Bienvenidos todos, esto es su programa Radio Centro, estamos transmitiendo desde territorio indígena WIOT, donde diferentes culturas y hermanas naciones nativas nos escuchan y se hermanan con los pueblos indígenas inmigrantes del sur. En esta ocasión empezamos una serie de conversaciones en el marco de Hermana Flor. Este es un proyecto en colaboración con Cuscaya y Radio Centro del Centro del Pueblo. Queremos revitalizar nuestras raíces, queremos ayudar a la revitalización del idioma quechua y también queremos que las mujeres indígenas de la Vyayala presenten temas de relevancia a nivel mundial, identidad, poder, la vuelta a nuestro reforzamiento como mujeres indígenas. Así que en esta primera sesión tenemos a una gran madrina, una invitada de honor, una mujer que nos va a dar apertura a estas conversaciones en los siguientes meses. Saludo con un gran honor y una gran alegría a Tania Pariona. Ella es de Ayacucho y a Tania es una defensora de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los jóvenes. En particular, su trabajo político como activista la ha llevado a representar a su país en el Congreso en años anteriores. Vamos a hablar con Tania, quédese en Radio Centro, no le mueva, esto es Hermana Flor. En la participación en este programa tenemos también el honor de contar con Johanna Miraya. Johanna es una gran persona, ustedes la van a recordar en estas tierras. Ella fue conductora de naturaleza y comunidad. Bienvenida de vuelta, Johanna, y nos arrancamos. Tania, por favor, cuéntale al público de este norte de California sobre tu trayectoria personal. ¿Quieres agregar algo sobre tu lucha? Gracias. 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 Johanna, Johanna, un saludo afectuoso para ustedes. Yo estoy muy contenta de estar en esta plataforma y esta conversación que se abre al público. Y gracias, gracias por invitarme para compartir mi historia y algunas reflexiones que seguro van a ser también de utilidad para para otras mujeres jóvenes que quieran incursionar en la vida política y también aunarnos en esta labor de activistas de siempre. Johanna Miraya en la entrevista. Adelante, hermana. Sí, gracias, Brenda. Gracias, Ñaña y Tania. Y bueno, estamos muy alegres de que Tania esté presente hoy día y vamos a hablar sobre identidad indígena, mestizaje, asimilación y colonialismo, que son temas muy importantes. Así que estamos muy contentas de que Tania esté con nosotros. Bueno, la pregunta principal es, queremos saber sobre su experiencia de Tania. ¿Cómo fue, Tania, tu experiencia como mujer, joven y política indígena de reencontrar y reafirmar tu identidad indígena? Ingresar a la vida política siendo mujer, joven e indígena es enfrentarse a una triple discriminación. Estas muchas veces se anteponen como una barrera y las condiciones se hacen hostiles, mujeres duras y que requieren de mucho esfuerzo para desempeñarnos en tanto tenemos un deber de representación política y las funciones como autoridad. Algo que siempre tuve presente es que debía demostrar la capacidad que tenemos las mujeres andinas, quechohablantes y que estaba también en el deber de darle un giro a este quehacer político tradicional del que la gente tiene mucha decepción. Que en mi identidad indígena y mi trayectoria de lucha, que empecé siendo muy niña, tenía que ser como la columna vertebral que me sostenga y que nuestra presencia, nuestra voz es la reivindicación político-cultural ante un contexto de discriminación histórica a las mujeres, el racismo, este menosprecio a lo indígena, a nuestro idioma, nuestros trajes y símbolos identitarios como por ejemplo el uso del sombrero. Como sabemos estos espacios de poder en el Perú y en general en la región son ocupados mayoritariamente por hombres que se asumen además mestizos, blancos y tienen un pensamiento muy colonial, racista y también machista. En el contexto peruano, además políticos que llevan más de 15 o 20 años en el cargo como parlamentarios y creen que el lugar de las mujeres no es ese y menos de las indígenas. Creen que nuestro lugar es el hogar, las labores domésticas, asumir roles reproductivos, pero no tomar decisiones ni ser autoridades. Cuando ingresé al Congreso yo tenía 31 años, pero mi activismo empezó cuando tenía 10 años de edad. Además en un contexto de post-conflicto armado en Ayacucho, cuando nuestras familias fueron desplazadas por la violencia a los ámbitos urbanos de la ciudad de Huamanga, un escenario de mucha pobreza con niños y niñas huérfanos, comunidades también masacradas por los subversivos de Sendero Luminoso y las fuerzas del orden, mi pueblo, Callara fue uno de ellos el año 88. Y bueno, y el año 2002 decidimos todos los niños y adolescentes, hijos de nuestras familias que fueron desplazadas en Huamanga, decidimos constituirnos en una organización, una organización de niños quechuas, yujanchik la denominamos, que significa ser nosotros, nosotros mismos, con el propósito de reafirmar nuestros orígenes, de perder esa vergüenza de hablar nuestro idioma a través del arte, la cultura, pintando, elaborando tejidos tradicionales, la cerámica, bailando las danzas de nuestros pueblos. Un proceso que impulsó Chirapaj, el centro de culturas indígenas del Perú desde el año 86, yo ingresé el año 97, y todo esto para mí ha sido tan fortalecedor, yo creo que soy el resultado de un largo proceso que tiene mucho significado en mi vida y mis apuestas también por una justicia, por una igualdad, y evitar que la discriminación sea como una normalidad, como algo que nos toca vivir. Eso más bien deberíamos como eliminarla, contrarrestarla. Mi trayectoria organizativa como niña, además articulada con otros procesos locales, más adelante con movimientos sociales, juveniles, con redes de mujeres indígenas del continente, me abrieron este camino para la afirmación de mi identidad quechua y la defensa de los derechos como mujeres y también como pueblos indígenas. Y yo estoy muy agradecida de haber conocido a hermanas mayores, nuestras propias abuelas y abuelos que abrieron este camino con mucha sabiduría, mucha resistencia. Veo las historias de mis propios abuelos y de otros pueblos como los nuestros en la región y digo que me debo a todo eso porque son los legados y su memoria que cargamos con nosotros, que los llevamos en nuestra vida. Y vivir ese proceso de mirar mis orígenes, el de mi familia, conectarme con mis raíces desde muy niña, recuperando el idioma quechua, aprenderlo para no perderme ningún mensaje de mi abuela, de mi madre, quien era conocedora de las plantas medicinales, las curaciones y siempre sentirme tremendamente orgullosa de mi familia, de mi pueblo. La verdad es que ha sido un desafío permanente, tanto internamente y externamente. Desde enfrentarme a discriminaciones múltiples y casi que esa discriminación era muy común en mi vida. Y de hecho lo sigue siendo ahora mismo también cuando uno va a distintos espacios. Sin embargo ya las respuestas son otras y nuestras reacciones también tienen otro enfoque. Pero yo antes me sentía muy herida, muy afectada porque ocurría conmigo, con mi familia, mis paisanos, nuestros hermanos andinos y amazónicos. Pero debía tomar una posición. Y la posición que yo tomo ahora mismo y la hago mía es hacer de mi raíz el orgullo más grande y que eso crezca. Crezca también en otros jóvenes, mujeres y nuestros pueblos y que lo hagamos y empecemos a firmarlo con seguridad y sobre todo con mucha dignidad. Porque hasta eso ha sido bastante golpeado por todo, por toda la historia vivida tanto en nuestro país como en el continente. Y por supuesto nuestros pueblos han sido sumamente resistentes a todo ello. Cuando decidí entrar a la vida política yo era consciente que viviría racismo y discriminación. De hecho durante la campaña política recibí los primeros insultos de forma más abierta, más pública. Desde las burlas por usar un sombrero, mi sombrero pajardino ayacuchano. Usar mi traje típico durante la juramentación y en algunos eventos también protocolares, eventos internacionales. Y las descalificaciones nunca faltaban. Gente de mi propia región que me decía que era una más como Hilaria Zupa o Paulina Arpasi, que son hermanas exparlamentarias indígenas, quechuas, cusqueñas. La otra hermana Paulina Arpasi es de Puno. Ambas quechuablantes que usaban el traje y que sufrieron muchísima discriminación por los congresistas durante su periodo de funciones. Y todo eso por supuesto que demostraba el profundo racismo hacia lo andino. Realidad que no ha cambiado, que aún sigue latente, es vivo, es cotidiano, incluso en el espacio parlamentario. En la primera entrevista recuerdo que me hicieron después de recibir la credencial por el Jurado Nacional de Elecciones, un periodista me preguntó si había estudiado algo y que por qué había ido así vestida con mi traje. Ni siquiera dijo traje, ¿no? Él dijo con tu, ¿cómo le dicen? Ya hasta no lo tengo presente, pero no dijo traje. Era como los que usan estos para imitar a alguien, ¿no? Y entonces, no, no era vestimenta. ¡Disfraz! ¿Por qué había ido vestida con ese disfraz? Y me dio tanta cólera, tanta rabia. Y claro, le dije, bueno, le dije, yo soy trabajadora social con estudios de maestría, le dije, pero era, digamos, una reacción como para responder a algo que no debería preguntarse solo por la apariencia y creo que no cabe, no cabe ni en el espacio, ¿no? No tiene por qué ser el traje como el que se relaciona con el analfabetismo, la incapacidad. Y bueno, yo le dije que mi traje era mi reivindicación también identitaria y que tenía un sentido político y creo que salió eso subtitulado en el medio de prensa escrita. Y entonces aquí hay una reflexión que hay que hacer y creo que hay que hacernoslo todos y todas quienes procedemos de comunidades y culturas indígenas y es que no podemos permitir que nuestros trajes sean relacionados con la pobreza, el analfabetismo y la incapacidad, que es común y no solo por los medios de comunicación. A lo largo de mi experiencia como activista también me he topado con actitudes discriminatorias de activistas también, académicas, feministas, funcionarios públicos, autoridades. Nosotras desde el movimiento de mujeres indígenas consideramos que hay una necesidad imperante de combatir ese racismo estructural histórico que es sistemático y es la causante justamente de las desigualdades y exclusiones actuales y también pasadas y atentan contra nuestra dignidad como personas. Y bueno, eso no sé si hay más preguntas. Tal vez no compartí mucho cómo en el Congreso todo esto se ha ido revelando, pero tal vez para mencionar solamente, y es que recuerdo que cuando estaba en el Parlamento rechazaron un proyecto de ley de mi autoría, escrito en quechua, que proponía el reconocimiento del Día Nacional de las Lenguas Originarias. No lo aceptaron en la mesa de trámites, señalando que los proyectos de ley debían ser hechos en castellano, que nunca antes se había presentado de esa forma, incluso el presidente del Congreso de ese entonces dijo que cómo era posible que yo haga un proyecto de ley en quechua, además considerando que Lima tenía el idioma castellano y que eran poquísimos los que hablaban el quechua. Cuando eso no es cierto, la región con mayor población de quechua hablantes es Lima. Y bueno, las primeras intervenciones que hice yo en quechua y cortísimas en el hemiciclo del Congreso, generaron reacciones de burla. Recuerdo uno de los parlamentarios que se sentaba cerca de mi asiento, dijo, ¿qué es lo que está diciendo? Por favor, presidenta, ¿no? Así como reaccionando, como indignándose, ¿no? Y claro, yo dentro de mí decía, se repite la historia que también vivieron las hermanas excongresistas andinas y que no había cambiado nada. De hecho, hasta hace poco en el Congreso hubo una reacción de rechazo cuando en ese entonces el que era presidente del Consejo de Ministros se dirigió en quechua y dijeron que había ido en tono provocativo y cómo es que se le ocurría hablar en quechua. Y fue un debate de toda la semana. Si el premier debió o no hablar en quechua. Para que el público lo conozca y que son temas que no solo seguramente ocurren en Perú. Por la experiencia y relaciones que tenemos con otras parlamentarias indígenas, esto se repite a lo largo y ancho de la región. Y son cosas de las que hay que hablar y hay que tomar postura y hay que rechazarlas. Y creo que el desafío mayor, hay que ir construyendo también una presencia política, no solo desde el ámbito de la toma de decisiones, sino desde diferentes puntos de enunciación. Inclusive desde el propio activismo social, cultural, académico. y desde donde los indígenas, las indígenas, se encuentren dentro y fuera de sus territorios. Así que podría contar más situaciones en las que mi condición indígena, obvio, orgullo por afirmarlo, ha generado reacciones discriminatorias diversas. Pero creo que es un tema del que hemos vivido, como decía, muchas mujeres, por lo menos andinas en el Perú, que llegamos al Parlamento. Y nos ha tocado también enfrentar todo un sistema de poder y control, sobre todo en donde la gente que está allí nos ve como menos, menos ciudadanos, sin derechos o pocos derechos. Y esto, por supuesto, no impacta a una sola persona, porque podría ser otra congresista de origen andina y no necesariamente yo. Y esto afecta a millones de indígenas en el Perú. En el Perú somos el 25% de la población indígena. Y eso recrudece más cuando se aprueban, por ejemplo, marcos legales que son lesivos y afectan los derechos indígenas, los territorios, por ejemplo, las concesiones a las industrias extractivas, a costa de la vida de nuestros pueblos, el despojo de tierras, la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos o la postergación de servicios básicos como la salud, educación, la inversión, el presupuesto para estos territorios que están en zonas rurales, alejadas de las ciudades. Y los políticos que deciden sobre estos marcos normativos y dispositivos para implementar las políticas públicas actúan bajo un pensamiento racista colonial. Y eso tiene una implicancia en la negación de derechos, negación de esa ciudadanía que nos corresponde a los pueblos indígenas. Entonces, estos tres años de experiencia parlamentaria también han sido muy, muy duros, como comentaba, y también de crisis política permanente, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Bueno, ahí me quedo. No quiero tomar más tiempo, tal vez. Yohana, ¿tú tienes preguntas? No, muchísimas gracias, porque creo que nosotras que venimos de los Andes, de nuestras comunidades, encontramos ese racismo en las ciudades, ¿no? Tengo familiares, incluso muchas de mis amistades, cuando tuve la oportunidad de estudiar en colegios ya en la ciudad de Lima, muchos tenían que negar que no hablan quechua, que incluso no querían ni mencionar de dónde son, ¿no? Justamente por la discriminación que hay. Incluso en nuestras comunidades ha sido prohibido hablar quechua, ¿no? Y creo que por eso es importante la revitalización del idioma quechua y cómo podemos formar esta organización desde nuestras comunidades, reforzar la educación desde nuestras comunidades. Así que muchas gracias por compartir, Tania, tu experiencia, porque eso dice mucho. Incluso los expresidentes han mencionado que un indígena es, que los andinos no son indígenas, ¿no? Como que, y justamente lo que uno se viste, ¿no? O un indígena es alguien que no tiene, que no puede utilizar ninguna tecnología. O un indígena es, hay esa noción, ¿no? Una noción que, que es, hasta ahora estamos en esa lucha de que no importa la vestimenta. Pero hay esa opresión y ese racismo, especialmente en las ciudades, y está institucionalizado, como tú mencionas. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos decolonizar nuestras mentes y acciones como individuos y colectivos? Me gustaría que nos cuentes tu perspectiva, Tania. Sí. Yo creo que hay necesidad de ampliar y profundizar mejor lo que entendemos por identidad indígena, el ser indígena, porque, como tú bien dices, dentro de la comprensión oficial y de los políticos, políticos de turno que pueden tener un cargo, una función específica en nuestros países, esa comprensión resulta ser muy parametrada, estereotipada, pero además que hace consideraciones que no tienen ningún asidero ni en las ciencias sociales, ni en la antropología, ni en la propia libre determinación que tenemos los pueblos indígenas. Porque en Perú se dijo incluso que las comunidades andinas no podían ser sujetos de consulta previa para cuando van a otorgarse las concesiones mineras o de cualquier otro tipo de industria extractiva, porque eran comunidades que ya no hablaban quechua, que ya usaban teléfonos o tecnologías, y la verdad es que eso, escuchar de un político, te indica la gran carencia que hay respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas, nuestros derechos y nuestra existencia histórica. Entonces yo creo que hay una necesidad de que en el ámbito tanto educativo, formal como no formal, esto que nosotros decimos, la educación comunitaria, la educación que se da desde la familia al interior de nuestros pueblos, podamos por un lado hacer estas reflexiones, pero también sin perder como esa esencia que nos hace ser indígenas. Por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo conocer a hermanas de México, a hermanas de Chiapas, de Morelos, hermanas de Oaxaca, de Yucatán, de distintas partes de México, de Guatemala, de Ecuador, en general, de las regiones del mundo, para entender, por ejemplo, que el traje que llevamos tiene una historia y que esa historia puede tener componentes incluso de procesos de invasión que hubieron en nuestros países, pero también de reivindicación de nuestra propia cultura. ¿Qué significa, por ejemplo, las flores en nuestro sombrero? ¿Qué significa llevar un rebozo en el hombro? ¿Qué tiene de figuras tejidas en nuestras mantas? Los bordados que hay en nuestras faldas. ¿Por qué ese traje tiene que ser menospreciado y valorado un traje que puede ser, no sé, un saco, un vestido moderno? O sea, para mí ha sido tan fortalecedor, decía, conocer a estas hermanas porque había un sentido a esos símbolos, a estos, más que símbolos que creo que hacen parte también de nosotros, de nuestra corporalidad misma, de lo que podemos tener en nuestros cuerpos y afirmarlo y defender el sentido. Entonces, para mí, por ejemplo, y no solo para mí porque esto ha sido una reflexión colectiva en nuestra organización, decíamos, tenemos que hacer de nuestros trajes como el traje de gala, el traje especial, el traje que se respeta, a la persona que lo usa. ¿Por qué? Porque ha sido folclorizado tremendamente. Entonces, cuando nos ven en traje, se hace la idea de que nosotras vamos a cantar, menos a conducir una reunión y menos a dirigir un ministerio y mucho menos ser capaces de asumir un cargo político mayor. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una pedagogía, una educación también respecto a estos elementos identitarios y de comprensión amplia de la indigeneidad. Cuando nuestros hermanos y hermanas que migran de sus lugares de origen a otros territorios que pueden ser al interno del país u otras naciones, creo que están en todo su derecho, en todo su deber de afirmar cómo son y lo que son y de recuperarla si en caso ha habido una pérdida, un desarraigo, porque eso es lo que ha ocurrido. Es cierto, Johanna, cuando tú dices que en nuestros pueblos casi que se prohibía hablar el quechua. A mí misma me ha tocado vivir eso de cercanía incluso con mi propia familia y en las comunidades donde me tocó trabajar con maestros interculturales bilingües y los padres decían que ya no les enseñen a sus hijos quechua porque no querían que sufran discriminación como ellos lo han sufrido. Entonces, esto de va a tener problemas con el español y habían padres que se oponían a la educación intercultural bilingüe. Hoy, el escenario es otra y creo que nosotros, nuestros pueblos, los maestros, las mujeres, las juventudes más reflexivas hemos colocado en el centro del debate de que la identidad, la cultura y nuestra afirmación es tan importante como el querer un desarrollo más humano, más equitativo porque no puede haber un desarrollo humano si esta desconoce la existencia de una diversidad cultural, además con derechos, con actoría y esta interculturalidad del que tanto se habla y se discute y existe en muchas literaturas, tiene que abordar las asimetrías de poder, no puede ser que la interculturalidad se reduzca a asuntos culturales, esto tiene que ver con el poder, el poder incluso para qué, el poder cómo, de dónde, y estas asimetrías tienen un impacto directo en nosotras, en nuestra vida, entonces creo que hay muchas formas de trabajar estos procesos de descolonización, a mí me alegra tremendamente cuando veo, por ejemplo, hermanas indígenas en el ámbito de la academia introduciendo la descolonización como una forma de abordar, por ejemplo, la ciencia, el derecho, la antropología, la investigación, y la verdad que esas cosas hay que también traer para nuestros pueblos, hablar con la juventud, a mí me encanta porque cuando a mí los jóvenes me llaman, me dicen, Tania, ya estás en Ayacucho, mira, nos vamos a juntar y vamos a hablar, y me van contando y lo bonito que a mí me hace sentir, digamos, reconfortante y digo, valió la pena estar en el parlamento, es que después de esos tres años que han sido hostiles y duros, pero también he podido observar que hay más jóvenes decididos a entrar en la política con más seguridad, afirmándose como tal desde su noción andina, desde su identidad amazónica, no hay temor a usar el sombrero, hoy el sombrero está además muy de moda en Perú, las chicas lo quieren usar, están recreando el traje, yo creo que son dinámicas, la verdad, muy valiosas, muy interesantes y es así como es la construcción de la identidad, es una cosa establecida, eso es más dinámica de lo que creemos. Perdón, perdón que interrumpa, tenemos que ir cerrando el programa, pero estoy segura que después de esta entrevista más mujeres y más jóvenes, más allá de las fronteras, se van a sentir igual de empoderadas. Tocaste hoy temas tan profundos que se nos quedan muchas preguntas, Tania, te rogamos que vuelvas, este es tu espacio, necesitamos una segunda, tercera y cuarta parte para abordar la fuerza de esta mujer, lo que representa, lo que ha hecho, su lucha. Tania, por favor vuelve al Radio Centro, hablar con los pueblos indígenas del norte, hablar con los pueblos migrantes, porque lo que nos has traído hoy es empoderamiento en el ejercicio pleno del hacer política desde un enfoque de género, así, entonces, esto es lo que queríamos escuchar, nos vamos felices, por ahora, agradecerle a Johanna Miraya, a Tania Pariona con esa voz y esa lucha, nos deja inspiradas para toda la semana, hasta que volvamos a encontrarnos en Radio Centro. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!